Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas. En este video no vamos a ver una review efectiva, más bien vamos a ver un unboxing y primeras impresiones de esta monstruosa figura. Transformers War Force Awakening Trilogy Earthrise 2020 Classic Commander Class Skylinks. Y pues vean, o sea, les tengo que ser sinceros, ahorita grabé el unboxing de este video, pero por alguna razón no se guardó en los archivos, entonces, pues, ya lo abrí. Y entonces, pues bueno, les voy a tener que explicar otra vez en este video. Aquí pueden ver el increíble artwork de Skylinks en su modo pollo y en su modo increíble Puma. Aquí podemos ver a Ramjet, aquí podemos ver a Dirt, muy padre, Earthrise, muy chingona este artwork. Aquí de este lado vamos a ver, tenemos a Thrust, explosiones, ¡fum!, muy chingonas. Entonces, de este lado vamos a ver aquí las fotos obligatorias de Hasbro en su modo combinado alterno, modo robot. Increíble que tiene un modo base ahí que tiene bastante compatibilidad con otros Micromasters y no sé qué más. Modo pollo, muy chistoso. Y modo Puma que se ve bien chingona e intimidante. De este lado, artwork de Earthrise. Y por aquí arriba, si pueden ver, aquí podemos ver a Galvatron. Lo que parece como que la Nemesis que explotó, no sabemos qué vaya a pasar. Transformers es un Autobot, claro que sí. Y por abajo tenemos cosas obligatorias de Hasbro y gente volando por ahí. Y bueno, pues vamos a ponerlo aquí hasta atrás de mi mesa que me tengo que estirar. Y vamos a ver qué viene adentro de la caja, pues viene aquí el mapa, una parte del mapa más bien. Y si traemos aquí nuestro decodificador, vemos que dice Thet Universe. Muy chingón. No sé si ustedes están coleccionando estas partes del mapa. Déjenme abajo en los comentarios cuánto llevan ustedes de la línea. Ya saben, vienen aquí con cosas obligatorias de la ley. A nadie le importan, nunca nadie lo lee. Y las instrucciones bastante chingonas y bien chonchas, que parece un libro. Pero esto parece un lecturas de la Biblia. Pero bueno, ahí lo tienen. Y después de sacar a Skalyx de su prisión, tenemos aquí esta figura en sus dos componentes. Tenemos aquí esta base como que de cargo, tanque, no sé cómo sea. Como pueden ver ahí el color predominante es blanco, azul, rojo y este gunmetal grey. Muy chingón. Muy, muy padre. Aquí en este video no lo voy a transformar, nada más son mis primeras impresiones. Entonces, esta figura, esténse atentos a su review efectiva. Que si ya salió, pues ustedes lo verán aquí o en el globito o en abajo en la descripción. Muy chingón. Bastante padre. Me gusta mucho. Vienen con estos accesorios que son... La neta no sé, tendré que ver ahí en las instrucciones que son. Como blasters. No lo sé. Se acoplan aquí en donde sea que vean puertos de 5 milímetros. Bastante padre. Y vemos aquí, pues lo que es lo principal, ¿no? Que es aquí el transbordador. Para que vean. Magnífico. O sea, sí, esta figura es magnífica de la NASA. Me encantan aquí los logos Autobots. Aquí con su contorno dorado. Muy padre aquí. Y pues viene aquí con, obviamente, con blast effects. Que se los acabo de agregar aquí a sus turbinas. Muy chingones. Y esos no son los únicos efectos que vienen con esta figura. De hecho, viene con más. Viene aquí con estos otros efectos que se pueden dividir. Pues para hacer explosiones, para hacer impactos. Aquí, por ejemplo. Se los pueden poner aquí a Skylings. Como que, oh, me dispararon. O aquí. Ya ustedes pueden combinarlos como ustedes quieran. O se los pueden poner a las armas. Y ya saben, si lo ponen así, pues pueden hacer un super luge. Ya saben, hay referencia de M-Ghost. Si ustedes lo ven. Y pues muy chingón esta figura. La verdad. O sea, primeras impresiones. Ya, ya la amo esta figura. Ya no puedo esperar a hacer su review efectiva. Jugar un poquito más con esta figura. Y en sus varios modos. Y mostrarles a ustedes claramente. Y bueno, pues. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, déjenme un like. Consideren suscribirse. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Con la arroba TFG Reviews. Y bueno, pues otra vez. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.